por favor haga sus apuestas hola muy buenas señores muy buenas tardes buenos días buenas noches para cuando vean el vídeo vamos a jugar en esta oportunidad a las zonas prácticamente son la mitad de la ruleta son 18 números más que nada para podíamos afinar el tiro en 6 9 números pero quiero demostrar en esta oportunidad cómo manejo la tendencia hemos acertado la zona con el número 21 como veis hemos empezado con 100 euros y bueno vamos a repetir nuevamente el tiro y estamos apostando fuerte guiándonos por un poco por la tendencia estamos jugando como veis a la zona más caliente de la ruleta por eso tengo puesto arriba en la ruleta imaginaria en 9 casillas vale nuevamente hemos acertado y bueno yo creo que vamos a seguir ahí un poquito de tiros más y a ver qué tal qué tal se va dando estamos jugando la zona caliente con 9 casillas de cada lado esta es una estrategia que la podéis empezar en ruletas con menos cantidad de fichas por ejemplo podemos usar fichas de 0 10 y sería menos cantidad de dinero ahora mismo la apuesta fuerte una apuesta de 100 euros pero prácticamente una apuesta segura bueno esta oportunidad hemos cerrado si nos han ido 100 euros lógicamente al ser una apuesta tan fuerte si empezamos a fallar nos puede nos puede quitar la caja el bankroll tranquilamente pero bueno hemos puesto un poquito más a la zona del 25 buscando nuevamente la tendencia de la zona caliente este es un una estrategia que podéis utilizarla pero bueno tenéis que siempre utilizarla con cuidado verdad le hemos dado al 23 por favor volvemos son al 25 buscando más que nada cubrir la zona del 3 también hasta el 3 vamos a bajar la ficha y vamos a ir midiendo ahora la caja porque bueno vamos a darle no me tenéis miedo busco tendencia en la zona del 25 zona caliente que si se nos da dos tres tiros buenos podemos ganar buen dinero y retirarnos perfecto perfecto bien bien vamos a continuar un poco de tiros más pero vamos a vamos a ver qué hacemos vamos a quedarnos ahí suave por las dudas para tener margen de de decisión si nos queda saldo podemos decidir si no hay que irse rápido el juego así que nada bien perfecto 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 hoy podríamos haber repetido la apuesta pero hay que ir midiendo el saldo yo calculo que se va a seguir quedando por lo que está haciendo la ruleta y más en este tipo de ruletas random a mí me ha dado muy buenas ganancias algunos no creen algunos hablan que es un ordenador obviamente es un ordenador pero bueno también a los ordenadores se le puede ganar se le puede sacar ganancias yo le meto nueve números de cada lado en esta oportunidad pero podría tranquilamente jugar con las FRs yo me he fallado el tiro tengo muchos vídeos jugando FRs en esta clase de ruleta he tenido muy buenas ganancias vamos a darle por dos si veis está saliendo bastante seguido le hemos metido todo porque dentro de lo que estoy viendo de las FRs se va a dar esa zona o sea que tiene que salir y si no nada bien 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 muy buena decisión muy buena decisión pero nos vamos a mantener ahora con esta clase de bajamos ficha y conservamos saldo estaba viendo la FR lo que estaba pasando por eso he hecho esa apuesta loca ahí perfecto 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 vale perfecto bien bien tenemos que ir decidiendo qué vamos a hacer tenemos la caja multiplicada por seis ahora mismo por cinco seis pero vamos a aguantar un poquito más vamos a quedarnos ahí vamos a quedarnos ahí vamos a la 35 también por las dudas y aquí nos quedamos vale pues una apuesta fuerte 200 euros es una apuesta muy fuerte pero vamos a mantenerla jugando nueve vecinos de cada lado son 19 en uno 19 números en total fue una apuesta muy fuerte duele cuando se pierde vamos a ver qué hacemos pero la tendencia está como veis los números que está saliendo por lo general no está repitiendo la zona fría por decirlo así siempre está yendo para la zona caliente y por eso yo he hecho esta apuesta pues nada si se gana se gana y si no nos vamos esto es azar perfecto 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 hay que no hay que asustarse y hay que hacer a veces este tipo de cosas pero con dinero que no se necesite de acuerdo dinero que se necesite no jugues no jugues a la ruleta bueno vamos a hacer uno de los últimos tiros y nos vamos a ir ya no necesito más ya hemos multiplicado la caja bastante y yo creo que va a ser el último tiro bien 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 perfecto pues nada me voy señores un saludo os dejo chau chau